Mami, ¿qué tú quieres? ¡Ale, quieta! Aquí llegó tu tiburón ¿Estás escuchando a DJ Apiculo? Aquí llegó tu tiburón Escucha el que dice Aquí llegó tu tiburón ¡Ale, ale! ¡Siga con esto, dice! Aquí llegó el que hace que se me engorda Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón ¡Para el ritmo, para el mismo momento! DJ Apiculo Tú me dices papi Tú me dices papi Tranqui, yo perreo sola Yo perreo sola Yo perreo sola Yo perreo sola Ok Ok Ey, ey, ey Que ningún baboso se le pegue La disco se prende cuando ella llegue A los hombres los tienes de hobby Una marquilla como Nairobi Y tú la vienes bebiendo de la botella Los nenes y las nenas quieren con ella Tiene más de 20, me enseñó la cédula Ey, del amor es una incrédula Ella está soltera Ella está soltera Antes que se pusiera de moda No creen amor, le estamos foda El DJ la pone y se la sabe toda Se trepa en la mesa Y que se joda En el perreo no se quita En el perreo no se quita Fuma y se pone bellaquita Se llama así DJ Avila Pero por ahora está solita Ella perrea sola Ey, ey, ey Ey, ey Ey, ey Ella perrea sola Ella perrea sola Ella perrea sola Sola, sola Ella perrea sola Ey, ey, ey Ey, ey Ella perrea sola Tiene una amiga problemática Y otra que casi ni habla Pero la otra son una diabla Y ahí se puso mini falda Los Phillies en la Louis Vuitton los guarda Y me dice papi Papi, sí Hoy en dura como Nati Borracha y loca A ella no le importa Vamos a perrear la vida es corta Ey Y me dice papi Hoy en dura como Nati Para dímelo DJ Yorma ¿Qué tú te crees? Jodio cabrón Yo hago lo que me da la gana Y se lo ponejo Ey, ey Hoy se bebe Hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Dios lo permite Hoy se bebe Hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Ey Si Dios lo permite Y así Orientando las generaciones nuevas Por la verdadera Bella que va a lograr la tici Pa' que te temo en los pantos Vétele bella con los versáticos Más chuta que Betty Ya que se puso bellazo Pa' mi dulce Tú Sigo matando por la hoja Yo está con bicho, bicho, con nalga Yo está con bicho, bicho, con nalga Sí Yo está con bicho, bicho, con nalga Desfrieta rojando mis dedillas Esta noche que maldita Ay papi Yo te bailo con seguro Ey Cuéntale Antra DJ Yo estoy Igual Antra No starts Da Sigo A Andra Y Andra Sub Y bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te caigo loca, cuéntale que no lo quieres ver, que quizás fue la noche en la que te traicionó, o el perfume de mi pelo que te cautivó, que ya no tiene excusa pa' tu traición, que tuviste mi motivo que tu razón, que quizás te hablo en el oído como ya él no, o en mi el del fuego de la pasión, cuando la mierda me envié tu error, y si por mi no pidas perdón digo, queda de ti el que lo perdone, el que lo olvide o lo abandone, porque con llorar no se compone, entonces admíame otra noche, otra, otra noche, otra, que yo no te bote, otra, otra noche, otra, que tú vuelvas con ella, otra noche, otra, cuéntale, cuéntale otra, otra noche, otra, y si se pone de espalda, porque quiere, pues toma, 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 pues toma, 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 pues toma, 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 pues toma, 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 ella creó, son temo y volto a los dos más ranqueados, bien desordenados, y tu corrido activado, papá agarra tu cuello que llegó el guaraguao, no te pongan más crío, vos se acuerdan y quedao, nena, esto está bueno pa' guayarlo operado, en una losa ven a caramelao, y si tú quieres, nos vamos por otro lado, aquel que no se lamba, pa' que esto no es velao, ellos tienen pistola, pero no la han usao, no sé qué carajo, estos dos están guiados, se dice que es un ratelito, es un bacalao, el que se ponga bruto, me lo llevo enredao, vale, pa' que se odiante lo hago, era igual, vámonos hasta abajo, pa' meterle pesao, cuando llegó el guión, tu crema es cacao, cuando llegó el guión, los desordenados. Ay, ya llegó un agüe con Pablito Miss, haciendo una fusión desde mi, Ay, Pablito, qué rico, Ay Pablito, qué rico, Ay Pablito, qué rico, ¡Ay, Pablito! ¡Quieres trito! ¡Ay, Pablito! ¡Qué rico! ¡Ea, ea, Pablito! ¡Ea, ea, Pablito! ¡Ea, ea, Pablito! ¡Dámelo rico! ¡Dámelo suave! ¡Dámelo rico! ¡Dámelo rico! ¡Dámelo suave! ¡Dámelo rico! Suave, dámelo rico, suave Ella quiere el rap, ella quiere el rap Ella quiere el ento, lento Si tú me das permiso, yo te lo meto No voy a hacer mami lo que nunca te han hecho Si te decides, tu amiga se te pide Y esta noche te diré que tú eres Tremenda freca me busca pa' que le meta Bandida su espetita que los novios no respeta Y piensa como si tuviera dieta Que me pide cambio y yo le doy a mi paleta Le gustan los duros poderosos con caleta No los traicioneros, fantasiosos con caleta Que ven película si alguien se la apresta Con la música de mí, que tú haces que ella no crezca Con la TvD, con el TvD Y quiere un poco de Creepypipi En el Bili Lili, ella es loquita, loquita Con la total de ti, Pinerre con la maravilla Y el son Ella bella, 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 queo, 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 queo Ella bella, queo, 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 queo Ella bella, queo, 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 queo Yo quiero la comida con peta Ponlas a gozar Yo quiero la cómica, no quiero la cómica completa El mundo está en su viaje y yo en la disco fincao Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Hay algo en ti que me mata Tú que me arrebata Tus ojos me dicen que algo puede suceder La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo de la luna Haciendo mucha locura Pero no le tome esa mal La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo de la luna Haciendo lo sin censura Solo viste la que hay Que pa' de suerte porque se va a ganar fuerte Toma, toma, toma Te voy a dar por dentro Toma, toma, toma Dizia así Toma, toma, toma Andra, DJ Toma, toma Toma Vamos perramos Vamos perramos Dale duro Vamos perramos Vamos perramos Vámonos pa'l suelo Vámonos pa'l suelo Vámonos pa'l suelo Te atras, te atras Vámonos pa'l suelo Vámonos pa'l suelo Te atras, te atras Guagua del tuje Para abajo Sacudo el tuje Para abajo Venea el buque Para abajo Sacude el cu de el cu de el buque para abajo Todo el mundo está en su viajillo en la disco finca Y la madre que no diga que yo aquí le he montado Raca, taca, taca, taca Raca, taca, taca, taca DJ, aquí abajo Todo el mundo está en su viajillo en la disco finca Y la madre que no diga que yo aquí le he montado Raca, taca, taca, taca Si te gusta que te vean menea 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 m Mami voy a montarte en mi sprint, yo te juro voy a comerte el churrasco pandortín Pa' que tengas, tengas claro quiénes somos los kings Mi música te causa movimiento involuntario, de lunes a domingo se vuelve necesario De lunes a domingo se vuelve necesario, de lunes a domingo Sale conmigo porque mi viaje le tripea, en la disco me le pego y más duro bellaquea Menea, menea, y esto es pa' que tengan sexo, que a ti te gusta que te vean Menea, menea, y esto es pa' que tengan sexo, que a ti te gusta que te vean Te quiero comer, zafate, dame un chin chin chuchín, mami voy a montarte en mi sprint Yo te juro voy a comerte el churrasco pandortín, pa' que tengas, tengas claro quiénes somos los kings Menea, menea, y esto es pa' que tengan sexo, que a ti te gusta que te vean Andra, DJ Menea, menea, y esto es pa' que tengan sexo, que a ti te gusta que te vean Menea, menea Tomate en bo, guayate en bo, pinete en bo Yurit en bo, tomate en bo, guayate en bo, pinete en bo Yurit en bo, pinete 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 en bo. Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sí Mami tú eres una champion Como un burro y fuera de onda Una cintura chiquita Mata la cancha Estás escuchando a DJ Avilo Ven bailalo, ay ven bailalo Estás escuchando a DJ Avilo Ven bailalo, ay ven gozalo Que la rumba está buena y contigo Lorena, pasando domingo Es que me voy yo Ven bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba está buena y contigo Lorena, pasando domingo Es que me voy yo Y es que me voy yo contigo Así me preparé el equipaje Dale que nos fuimos de viaje Bailame morena, ese es un salvaje Vetele coraje Y no te me raje Andaba a jodale Que nos vamos pa' la isla espana Santiago con los tigueres y la dominicana Que hace tiempo que nos fuimos de viaje Y después si tú quieres lo vamos a seguir El grupo por Latinoamérica repartir El Role y Pink Morena tal Porque vinimos a Pariseal y nos va a dormir 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 Vinimos a Pariseal Ven bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba está buena y contigo Lorena, pasando domingo Es que me voy yo Es que me vuelves loco cuando tú Te pegas mami Andes que me vuelves a ver DJ Avilo